Aquí ando jalando en el valle de Texas, pero soy de Vallarta Caja huevo, es el mero Rivera, y pura clica bélica La verga y que suene, pero que suene mamalón Soy tranquilo, pero no he dejado Tengo lo que quiero, pero le he chingado He tenido días buenos y malos Pero esos momentos nunca me dieron pa' bajo Tengo mi familia que los amigos son falsos Y eso ya lo tengo comprobado Solo cuando te ven con dinero están a tu lado A la verga esos vatos Mi familia es el único que tengo carnal Y por ello siempre me la voy a rifar Un saludo especial a Damián mi cachorrito Nunca lo dejaré solo por él me la rifo Mi Diosito cuídame siempre de los enemigos Y de mi por donde camino Sé que me da protección Nunca me he dejado pa' bajo hasta el día de hoy Aquí andamos al millón Me ha costado trabajo para estar en donde estoy Gracias a todo aquel que me ayudó Lucho por lo mío, no ocupo ningún criticón Paren de hablar que me la van a pelar Desde morro yo nunca me supe ragar Si señor, vengo de abajo No olvido mis inicios y como le he chingado Soy tranquilo pero no he dejado Tengo lo que quiero pero le he chingado He tenido días buenos y malos Pero esos momentos nunca me dieron pa' bajo Tengo a mi familia que los amigos son falsos Y eso ya lo tengo comprobado Solo cuando te ven con dinero están a tu lado A la verga esos vasos Agradecido por los que estuvieron en las buenas y en las malas Aquí nadie se raja Andamos al millón Ya nada me para Mi familia nunca les faltará nada Gracias por de mi cuidar Saludos al Chabelo Rivera Que no se sabe ragar Nadie me regalo nada Todo lo que han seguido yo Estoy el verga azul con el que algún día me ayudó Y a la verga que me ignoró Me vale madre si dicen que estoy loco Pues así soy yo Sigo avanzando Aunque la gente de mi se la pase hablando Yo sigo en lo alto pero sé de donde vengo Sigo firme y siempre chambeando La suerte está de mi lado La familia Rivera para mi es lo más sagrado Soy tranquilo pero no he dejado Tengo lo que quiero pero le he chingado He tenido días buenos y malos Pero esos momentos nunca me dieron pa' abajo Tengo mi familia que los amigos son falsos Y eso ya lo tengo comprobado Solo cuando te ven con dinero están a tu lado A la verga de esos vatos Huevo viejo y ahí quedó Un saludo para el Chabelo Rivera Que anda jalando allá por California Sembrando hierbitas Salud para el Kirris y la raza de la esquina Pa' mi cachorro el Damián Para mi jefe y mi jefa Que me cuidan desde allá arriba Y un saludo para toda la familia Rivera Es el mello Rivera viejo Soy tranquilo pero no he dejado Tengo lo que quiero pero le he chingado He tenido días buenos y malos Pero esos momentos nunca me dieron pa' abajo Tengo a mi familia que los amigos son falsos Y eso ya lo tengo comprobado Solo cuando te ven con dinero están a tu lado A la verga de esos vatos